Hola amigos, bienvenidos a su lindo papi Jero, vamos a Six Flags Bueno, ya estamos Así para que lo vean más que lado Papi, ya nos vamos a los ciegos Amigos, vean Se ven bien buenas las hamburguesas A qué hora nos vamos a las siete? A las ocho, sí Ajá Dice la muchacha A las enfermeras que le hace con sopa No, porque es de piedra y no todo No, de repente se le movía sopa ¿Verdad? No, de repente se le movía sopa No, de repente se le movía sopa Estaba bueno Vean al flojonazo que no vino en el baile Y con el celular ¡Guau! Vean, mamá Papi, papi, papi ¿Vas a ir a dejar las mochilas? Sí Otra vez Otra vez El carro está aquí cerco ahora Ahora no está lejos Papi, vamos a ir a comer del burro otra vez Sí ¿Quieres el burro? Sí Quiero unos chips Con frijoles Hay que los sacamos Hay que dar todo ¿No vas a comer como cinco? No Me comí veinte Amigos, vean Creo que ahí está el Superman Déjenos y les hago la cámara más cerca ¿Ese es azul y rojo? Bueno, ya vamos a irnos de las albercas Y luego nos vamos a meter para los juegos Comenten que les gustan más Los juegos o las albercas Yo digo que No sé Es que las albercas Son bonitas Más de albercas Va No ¡Maldita! ¡Maldita! Veamos, amigos. Todavía no nos vamos. No. ¿Pero a dónde se quedó la troca? Marcos. Esa mochila también la vas a dejar allá. Sí, ¿no? Y las aguas también. Tía Olva. Suéltame. Poin. 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 Te saqué muchas fotos. Me extraño. Lo es. Re por sí. Amigos, de ahí entramos a la alberca. esta ficha dice él ya te subiste el superman mamá vamos esperar a papá ir como ayer no digo como hace unos días ok amigos yo ya veo el joker yo ya me puedo subir y su cara yo nos vamos a meter para los no escuchaste ok ya te chihuahua y yo porque eso es eso eso es una bad word oh no 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 all right ¡Suscríbete al canal! 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 no sé nos veremos, nos vamos a subir, adiós